Wilson Rodríguez, presidente del GAPA Rurial de Aloak, nos informa de la visita de los fiscalizadores del Consejo Provincial para supervisar las obras que han quedado pendientes, a la vez que nos manifestó que hasta el 31 de diciembre concluirán con todo lo proyectado. Sí, primeramente saludar a TV Mejía y agradecer a todos los televidentes que siempre están en la pantalla chica. Este mes de diciembre con el Consejo Provincial estamos ya terminando todas las obras, hemos sesionado para verificar cuáles obras están pendientes y lo que queremos es que hasta el 31 de diciembre estén todas las obras del 2013 finiquitadas. Estamos terminando ya lo que es las dos vías transversales del Alejandro Bueno, esas lo vamos a asfaltar con el material reciclado. Hoy han venido los señores fiscalizadores para ver todas las obras que están por terminarse, como es la Loaga y Chapicho, como es la calle San Cristóbal, otras transversales y también ir chequeando las obras que tenemos convenio de cogestión con el Consejo Provincial. Eso lo estamos terminando, vino fiscalización, vino algunos ingenieros de vialidad y otros ingenieros de desarrollo comunitario y están gustosos, están tranquilos viendo que todos los compromisos adquiridos con la ciudadanía se están cumpliendo. Quiero decirles a todos los compañeros, amigas, amigos de los barrios, presidentes barriales, que ya estamos cerrando el año 2013. Lo que queremos igual es comentarles que en los primeros días del 2014 tendremos una asamblea abierta para ir priorizando algunas cosas, algunas obras de lo que es obras del gobierno parroquial conjuntamente con el Consejo Provincial.